¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal Andrés? Como siempre un gusto compartir con los televidentes de acá del canal Cosmovisión. Ahorita al inicio de Muy Masculino les estaba contando a todos los televidentes qué temas íbamos a tratar y les di una abrebocas. La importancia de las palabras y los pensamientos en el mundo empresarial y que eso como así que me da el destino. Háblenos usted del que sabe Juan Carlos. Bueno, aquí es muy importante mirar y es una invitación que le estamos haciendo a cada uno de los que nos está viendo, bien sea por televisión o luego en el canal de YouTube de Negocios en TM, que empieza a revisar. O sea, va a hacer un ejercicio y dice, a ver, ¿qué tipo de pensamientos son los que yo utilizo en la mañana cuando me levanto? O sea, cuando usted está levantando 5, 6, 7 de la mañana, ¿sobre qué está pensando? O sea, esos pensamientos son poderosos, lo van a llevar al sitio donde usted quiere llegar, son positivos, propositivos o son pensamientos de degradación, de tristeza, de zozobra. Eso es lo más importante porque acorde con eso, Andrés, es el vocabulario que también usted va a empezar a utilizar dentro del día. Quiere decir que así el negocio usted lo cierra a las 6 de la tarde, realmente se empezó a preparar para ese negocio desde cuando se levantó, con esos primeros pensamientos que tiene en su mente, cuando se miró al espejo, cuando se sonrió frente al espejo y qué fue lo que se dijo interiormente. Esa me parece muy importante, pero yo quiero que usted me dé un consejito. Yo soy de esos que de pronto a veces me levanto y como que, no sé, pero ¿cómo revierte eso? ¿Cómo le pone un bloqueo, un consejito sencillito por si de pronto tú uno de esos días? Porque sí, muchos tenemos problemas y empieza uno con esos pensamientos, ya que me está diciendo que eso entonces a veces en el día va a ser peor, ¿qué hacer? Claro, entonces, usted lo que tiene que hacer es primero ser consciente, primero tome conciencia, empiece a monitorear sobre qué está pensando todos los días cuando se levanta, empiece a tomar conciencia, ese es el primer paso, empiece a apuntar inclusive sobre qué pienso yo. Luego, también sobre las palabras que utilizo, porque acorde con esos pensamientos que usted tiene en su mente, con toda seguridad, cuando se encuentre con alguien y vaya a verbalizar cualquier emoción o sentimiento, va a utilizar palabras que van relacionadas con ese estado de pensamiento que usted tiene, porque eso le va a generar una emocionalidad, un estado de sentimiento. Si mis pensamientos son tristes, mis sentimientos yo me voy a sentir triste. Entonces, ahora para responderle a la pregunta, ¿qué es lo que yo tengo que empezar? Tengo que empezar a habituarme a que mis pensamientos en la mañana sean positivos, pase lo que pase. Es más, así usted esté afrontando un problema muy complicado y muy difícil, párese frente al espejo y ahí, parado frente al espejo, dedíquele una gran sonrisa al espejo. ¿Sabe qué pasa? Que cuando usted le está sonriendo al espejo, desde el coaching y la programación neurolingüística, sabemos que le estás mandando una instrucción al cerebro de que las cosas van bien. Y, obviamente, eso va a hacer que realmente vayan bien, porque a partir de mi pensamiento y mi palabra, yo voy a empezar a crear las soluciones que necesito para salir de ese estado. Entonces, cuando usted tiene un estado de preocupación, está clarísimo que preocuparse no le va a servir nada para solucionar su problema, científicamente demostrado. Mientras más preocupado esté por esa situación, más lejos está de la solución. Eso lo aprendí a mi amigo Jaiber Pérez, también de la Escuela de la Riqueza. Entonces, ¿qué significa, hombre? Airese, váyase a trotar, haga cosas distintas, relájese, respire. Muy importante la respiración. Cuando uno está en esas situaciones difíciles, respire varias veces, oxigena el cerebro, pero despreocúpese del pensamiento. Entonces, dijimos, pensamientos y palabras. ¿Por qué son tan importantes? Porque como yo piense y como yo hable, así voy a actuar. Y las acciones del día a día son las que cuando yo las hago de manera repetitiva, se me convierten en mis hábitos. Y los hábitos son absolutamente trascendentales en la vida de un ser humano. Andrés, aquí viene otra tarea para usted y para los televidentes. Usted se va a preguntar, va a coger una hojita y dice, a ver, ¿cuáles son los hábitos que yo tengo? Entonces, empieza a escribir, ¿qué hábitos tiene usted en el día a día? Esas acciones que usted ya hace de manera repetitiva. Y a continuación se va a preguntar, ¿esos hábitos que yo tengo hoy son los hábitos que me están conduciendo a donde yo quiero estar en un año, en dos, en cinco, en diez o en quince años? Porque llega el momento de tomar decisiones. Tengo hábitos que no me favorecen, tengo el hábito de la bebida alcohólica permanente. Usted dice, seguro no vas a llegar a ninguna parte. Algo tienes que hacer y muy rápidamente. La muy buena noticia es que los estudios que existen sobre el cerebro han demostrado que el cerebro, así como interioriza un hábito, es capaz de cambiarlo por otro. O sea, que no es como antes que uno decía, no, déjeme, así que es que ya el loro viejo no aprende a hablar. Esa disculpita, déjenme decirles que se acabó, ya no es válida. Porque el cerebro aprende con el uso, aprende todo el tiempo. Quiere decir que si usted lleve 20 años bebiendo de manera consecutiva, usted con voluntad y con unas técnicas de programación neurolingüística, con un coach que lo acompañe, perfectamente puede empezar a variar esos hábitos e interiorizar hábitos que de verdad le sirvan para lo que usted quiere lograr. Hábitos buenos, el ejercicio, ver este programa, ver el canal de YouTube de negocios. Hay una cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque es hábitos que tienen que ver con mi cuerpo, que le estoy dando a mi cuerpo. Es mi buena alimentación. Con el ejercicio, haga ejercicio. Es un hábito muy importante. Haga caminatas largas, prefiera las escaleras en vez del ascensor. Son cositas pequeñas, pero que empiezan a hacer una gran diferencia. Y si está haciendo esa caminata, tenga pensamientos distintos, positivos. Pero hay algo que creo que también es importante, y no sé si es el último, que usted también me contaba antes de entrar a esta sección de negocios en tu mundo, que es el carácter. ¿Cómo se conjuga con las demás cuáles? Claro, realmente esos hábitos que yo tengo en el día a día son los que forjan mi carácter. O sea, yo tengo un carácter ganador si tengo hábitos ganadores. Y finalmente ya eso desencadena en cuál es el destino. El destino de una persona depende de todo eso, depende de sus pensamientos, de sus palabras, de sus acciones, de sus hábitos, muy importante, y de su carácter. Así que revise sus últimas publicaciones de Facebook, de Twitter, revise sus últimos correos electrónicos, revise qué está pensando y qué está diciendo, porque ahí usted está forjando el camino hacia el éxito, hacia la felicidad, o está forjando un camino por ahí que se está yendo hacia donde seguramente usted no quiere llegar. Una cosa para todos los televidentes, si usted quiere revivir todos estos temas que estamos tratando, compartirlo con alguien que de pronto tenga unos pensamientos que no son, es fácil. Dígales cómo comparten desde la cuenta de YouTube. Bueno, en YouTube estamos como Negocios en TM, ahí está el canal todo el tiempo con muchos videos muy interesantes, muchos de ellos que hacemos aquí en Asocio con nuestra casa, que es con Movisión, con Muy Masculino, con Muy Femenino, con Nos Cogió la Noche, con el Sistema Artivi, o sea, todo el tiempo estamos generando contenidos que buscamos que ayuden a las personas en ese camino de transformación positiva que todos queremos llevar. O sea, todos queremos, si yo hago una encuesta aquí, usted quiere ser mejor persona, quiere ser mejor profesional, quiere que le vaya mejor en el mundo de los negocios y en el mundo de su familia, con toda seguridad, la gran mayoría, el 99.9, vamos a decir que sí. Entonces, ahí va a encontrar contenidos como estos que le ayuden a crecer en el día a día para que usted los disfrute, los aprenda, los interiorice, pero además los comparta con otras personas. Perfecto, Juan, interesante de todos estos temas de los lunes. ¿Nos volvemos a ver el otro lunes o no? Claro que sí, todos los lunes a cada dios mediante, siempre muy cumplidos, 12 y 30 del mediodía, es muy masculino. Listo, vamos a hacer una pausa y ya que Juan nos está hablando de que haga un hábito interesante, vamos con un hábito interesante. Juan Esteban de los Ríos nos trae recomendaciones para hacer actividad muscular, para ponernos en forma, que va muy de la mano con lo que nos acaba de decir Juan Carlos, hacemos una pausa cortica, es muy masculino y volvemos.